Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial La información vial al momento Fuerte choque en Rafael Sancho al cruce con San Luis Gonzaga Vialidad complicada en esta vía desde Avenida Vallarta hasta Guadalupe Tránsito de moderado a cargado en patria desde Cruz del Sur hacia Naciones Unidas En estas mismas condiciones está Mariano Otero entre Lapislázuli y Lázaro Cárdenas Buen avance en López Mateos de Niños Héroes hacia Américas Así como en Avenida México de Juan Palomar y Arias hacia Unión La temperatura es de 23 grados, el cielo se encuentra despejado Evita usar calzado incómodo que pueda crear problemas con los pedales Con el reporte Alberto García Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial